Fábrique ruletas rusas para estar en paz y fabrique las cruces rojas Imaginé en el mar, imaginé nadar en la base a tus brazos Nadar a tus brazos en llamas Fábrique revoluciones con trozos de ansiedad Y fabrique las hadas blancas, imaginé en el mar Imaginé nadar en la base a tus brazos Nadar a tus brazos en llamas Siempre que pierda el camino lo iluminarás Y siempre que pierda el camino lo iluminarás La verdad no ilumina suficiente Y a perderse Fábrique los tonos verdes que te hacen volar Y fabrique los ríos secos Imaginé el mar, imaginé nadar en la base a tus brazos Nadar a tus brazos en llamas Siempre que pierda el camino lo iluminarás Y siempre que pierda el camino lo iluminarás Una eternidad y paz Siempre que pierda el camino lo iluminarás Siempre que pierda el camino lo iluminarás Siempre que pierda el camino lo iluminarás No iluminarás, no sabes a qué prende el fuego No iluminarás, y siempre que pierda el camino No iluminarás, y la verdad no ilumina suficiente Y a perderse, y a perderse 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 Gracias por ver el video.